¿De dónde viene la costumbre de entregar regalos en Navidad? ¿Es algo que podamos relacionar con la Palabra de Dios? Wow, bueno, qué buena pregunta. Me quedé callada porque me quedé pensando. A mí personalmente tengo que confesar una cosa. Me encantan los regalos, pero no solo en Navidad. Me gustan los regalos todo el año. Todo el año. Yo puedo celebrar todos los meses, si quieren. Y con regalos todos los meses. No solamente que me den regalos, sino que me gusta dar regalos. Ahora, la celebración, la costumbre de entregar regalos en Navidad, creo que está relacionada un poco con lo de los reyes magos, prácticamente. Eso es lo que yo pienso. Que la gente, como se ha acostumbrado al mensaje de que cuando Jesús nació, vinieron los reyes magos o los hombres sabios, como le llaman también, y trajeron presentes a Jesús. Creo que de ahí sale un poco la parte bíblica, si lo quisiéramos decir. Hay otras personas que dicen que no, que es una costumbre pagana, que viene de Roma, de un señor, de un señor que se llamaba Nicolás, que hacía cosas buenas. No te podría decir exactamente de dónde viene, pero creo que con el tiempo igual todos lo hemos practicado. A la hora de ya la temporada donde nosotros estamos, en esta temporada moderna, la gente hoy es motivada de regalos y yo pienso que también lo tenemos que aprovechar como una oportunidad para bendecir a las personas. A mí por eso me gustan los regalos, porque creo que es una oportunidad para poder bendecir a otros. Creo que de ahí viene de la parte bíblica, pero no sé si es realmente el fundamento correcto para hacerlo. Yo lo hago porque me gusta, me gusta dar regalos y me gusta compartir, porque creo que en esta temporada donde uno celebra, uno tiene que estar como más abierto, más dispuesto a poder bendecir primero a su familia y después a los otros que se puedan. Es simplemente una oportunidad, creo yo, así lo veo. Benjamín, ¿qué piensas? Tremenda oportunidad de poder dar presentes y comunicar el Evangelio. Estamos en una temporada muy interesante, una temporada donde el mundo reconoce que hubo un nacimiento, que Jesús nació con un propósito y en esta temporada utilizar todas las herramientas posibles para comunicar el Evangelio, para comunicar la fe, para compartir esperanza, es una tremenda oportunidad, así que yo celebro el poder dar y el dar siempre habla de agradecimiento. Así que hoy más que nunca estamos listos para dar y para recibir regalos.